hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo sus combates gracias a nuestro amigo naki muchísimas pero muchísimas gracias amigo estoy sumamente emocionado aparte que honcho es un pokémon que no se suele ver absolutamente nada quiero ver su rendimiento porque llegaremos llegaremos no llegamos bueno tenemos que dejarlo morir verdad tenemos que dejarlo morir no no vamos a intentar llegar uno no si llegamos y llegamos llegamos al segundo ataque aéreo veamos si ese aboma sacrificará sus dos escuditos y si sacrifica sus dos escudos no entiendo por qué la verdad sabiendo que tenemos un bastiodon ya que bastiodon a básicos lo va a fulminar y bueno 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 que más les quería decir que hoy día hoy día es el community day en el otro lado del mundo y obviamente vamos a tener vídeo gracias a nuestros colaboradores de ese pokémon obviamente obviamente el el cargado de carámbano y el básico de nieve polvo la verdad la verdad uff world rey posicionadísimo en el meta de por ley aquí no sé por qué lanzamos el anza llama si pudimos haber lanzado el roca filada y hubiésemos destrozado la mitad de la vida ese pokémon y claro con el siguiente destrozarlo es me parece raro me parece raro me parece raro que comete un error así uno quizás quiso farmear con frosas claro que sí de todas maneras estamos solucionadísimo la partida ya que tenemos a frosas y ya saben que frosas el mejor cambio seguro o el mejor closer la verdad excelente excelente de todas maneras es demasiado demasiado bueno bola sombra y con unos cuantos básicos terminamos por destrozar al pokémon y que les puedo decir de worry worry ya voy a hablar de él en su vídeo vamos a tener dos vídeos hoy día después de su de su día o sea después que comience el no a cuando comienza digo me equivoqué cuando comienza porque va a ser un worry oscuro tanto en la liga ultra como en la liga super así que ya saben si tienen un worry háganselo de por sí no se pueden perder este community de ahí es imposible que se lo pierdan así que a todos los amigos que tengan díganle vamos a jugar el community de ahí vamos a ir así en pichanguita vamos a almorzar por ahí en la calle yo me acuerdo mi primer community de ahí perdí mucho dinero perdí dinero pero fue porque soy idiota pero ustedes no lo hagan no apuesten gente no apuesten no se vayan al tragamonedas al casino no al casino díganle no y bueno ahora sí vamos vamos a estar en lanzallamas tras lanzallamas lo que me parece bonito de de worry es que es un pokemon que no ha sido utilizado absolutamente nada nadie se esperaba utilizar un worry de decir sabes que voy a hacerme un worry porque uff está rotísimo no 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 el básico de cascada si bien es el mejor básico haciendo daño de tipo agua pues la verdad la verdad es que no se utilizaba demasiado tiene terremoto que eso sí le beneficia terremoto o sea terremoto imagínense imagínense un bastido con un terremoto ahí incluso de un worry oscuro lo one shotea estoy seguro que lo one shotea tiene muy buen ataque obviamente no te voy a contar tanto como un silio pero o sea tiene sus ventajas yo estoy hablando de worry en el vídeo de homescrow bueno vamos a pasar ahorita homescrow el protagonista de este vídeo protagonista y quiero ver qué tan bien resulta porque uno no 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 por favor por favor no hagas eso no hagas eso no hagas eso no deja que homescrow se luzca por favor aquí no aquí no que haces aquí aquí despedido hierbalazo y bueno aquí homescrow va a tener que lanzar dos ataques aéreos a pulso da lo mismo esto de aquí tenemos que no vamos a hacerlo básicos dime que vamos a hacerlo básicos ya reivindícate haciéndolo básicos claro que sí y no se olvide gente que si está no están suscritos al canal pues deberían hacerse deberían hacer deberían hacérselo deberían suscribirse al canal porque la verdad vamos a hacer sorteos vamos a hacer sorteos del canal como siempre lo hemos hecho ya hemos hecho varios sorteos anteriormente y ya vamos a llegar prácticamente a los mil suscriptores así que me apoyaría muchísimo si se suscriben en los mil suscriptores haremos un sorteo quizás regalemos más porque monedas más cakes para que puedan volar algunas personas y gracias a nuestros colaboradores ya saben que tenemos colaboradores por ahí que nos apoyan muchísimo y no no llegamos no llegamos no hubiese sido perfecto que con su visión llegado al ataque aéreo es que la verdad con sus pokemon sumamente frágil es sumamente frágil pero la verdad lo compensa con todo el ataque y todo el daño que puede hacer todo no es que demasiado atacantes y es atacante de por huevos que si es aquí vamos a lanzar el aluto esperemos que el ponente de pasar no lo deja pasar y cambia el globito tenemos que cargar hasta una luz no vale vale se comprende se comprende que no hayas poder cargar hasta la luz porque nos pudo haber tirado el viento a cielo que en este caso nos tira el viento a cielo a bastio y este bastio en el rancuno excelente o sea 23 bolas sombras te va a poder aguantar de pana y elegancia primer bolas sombra creo que dos dos si dos para debilitar ya así que terminamos por hacer los básicos aquí y lanza lanza viento a cielo es que nos quiere de bofear muchísimo el ataque nos quiere ya es que la mira la el el tiempo también está a nuestro favor vamos a lanzar el lanzallamas cambiamos a claro a frost las y nieve polvo digo nieve polvo que rayos y alud me son estigo sigo alucinando por warray les prometo que van a tener dos vídeos aparte del hongescro vamos a tener dos vídeos más así que atentos atentos al canal gente vamos a probarlo ahí aquí comenzamos un pésimo lit y la verdad no tenemos ni nada nada claro para para parece en polio la verdad estamos súper efe la verdad a ver esto que puede ser alud alud nos bailea feo bola sombra vamos a lanzar el bola sombra es que la mayoría baitea alud con la luz se tienen que escuta no efe por el oponente veamos si ganamos esta partida porque la verdad que un empolio en sí nos complica muchísimo pero bueno bueno veamos 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 bolas sombras no se escuda el oponente está loco que tiene el oponente está loquísimo con hongescro farmealo con hongescro farmealo sí o sí y no 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 este de aquí es el es el vídeo de hongescro y tiene que lucirse de por huevos de verdad tiene que lucirse pulso umbrio no pues que estás haciendo joven que estás haciendo es que si lo hubiésemos farmeado la verdad o sea si no farmeado no pero hubiésemos llegado antes a los cargados que él al al bola sombra o viento hielo ya que al arido y pulso hombre es una combinación súper buena teníamos ventaja de escudos ventaja de todo teníamos no porque aquí 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 no bueno no importa no importa no importa vamos bastión contra uno no no para tener dos vídeos de bronson de verdad ya están grabadísimos están para subirse mañana mañana los hubo las dos bronson bronson vale pero obviamente diferentes equipos y diferentes pokémones destacados también en uno de ellos es bronson y en otros otro pokemon pero es que la verdad bronson hice una estrategia con bronson que me dio un 5-0 y alguien nos llamó y tuve que cortar el vídeo al último y después tuve que volver a grabarlo o sea no grabarlo así así si no se quedó muy encerrado aquí por favor dime que dos pulsó un día suficiente un pulso un pulso hombre estoy 100% seguro que más que suficiente vale pulso hombrio vamos vamos es que tiene demasiado ataque con nuestro ojo que un drift contra driflo un bola sombra no one shotea a driftlo pero un pulso hombro sí y a pesar de que pulso hombre es peor ataque que bola sombra solamente que obviamente este pulso hombro con honcho es demasiado ataque y mire llegamos a otros que somos grandes muy bien muy bien la verdad me encanta me encanta joder mira no teníamos una respuesta clara no tenemos una respuesta clara para empolion pero gracias a honcho le hemos bajado más de la mitad de su vida y ojo ojo al dato que hemos estado con con la defensa bajada hemos digo con el ataque bajado en bola sombra que igual shoteamos claro que sí y vamos a llegar a la luz a la luz a la luz a la luz bola sombra es que éste está poniendo al límite una luz a ese rango de vida con el ataque que tiene frost las es más que suficiente ojo ahí el dato curioso del día vamos vamos estoy muy muy emocionado vale vale es un 5-0 es un 5-0 reclamó el 5-0 con honcho perfecto me parece súper súper bien gracias a nuestro amigo naki veamos y esta es la partida extra que nos mandó comenzamos un pésimo lead claro nos manda tiene que tiene que ser así bastiodon uff counter tras counter tras counter vale vamos dos counter hard counter ahorita vale bolas hombres que no podemos hacer nada contra un bastio y encima tiene sí 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 no 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 podemos hacer absolutamente nada contra bastiodon y se imagina a ver se imaginan que nos mande una partida extra que pierde sería sería bien loco verdad vale vale aquí tenemos que sacar obviamente a bastiodon y farmearlo farmearlo de por huevos que tenemos que farmearlo ya aquí poco resplandor que llevará hacia el oponente para llevarlo con poco bueno aquí como les digo este es un counter de elite bastiodon contra obviamente gastron no podemos hacer absolutamente nada cambiamos a frost las y no saca bastion que es un counter tampoco podemos hacer absolutamente nada no hay manera que podamos ganar y aquí sacamos uy no 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 era war madame war madame no les voy a espoilear pero hay un vídeo de war madame bueno si uno no es que la partida está está prácticamente ganada yo creo que está prácticamente ganada pero es que la cabeza de hierro tenemos que escudarlo y es que atrás tiene todavía un pokémon que no es frágil es tanquecito gastrodomen vamos y estamos bien relativamente bien estamos ahora ahora estamos relativamente bien se escuda dos veces tenemos que escudar el siguiente cabeza de hierro esperemos que el oponente no tenga un golpe cuerpo porque ahí sí efe para nosotros vamos vamos ataque aéreo vamos ataque aéreo cuánto daño es dime cuánto daño es por favor ataque aéreo muy bien no tenemos tenemos el roca filada el roca filada a pesar de que no es muy eficaz terminaríamos por destrozarlo sí y bueno preciosos si les gustó los combates no se olviden suscribirse comentar dejar su like los quiero un montón hasta la próxima chau